Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a una nueva reacción aquí en el Chiringuito del Estrecho, Real Madrid, Real Sociedad de Madrid, que se juega tres puntos importantes hoy, si gana hoy, gana el derbi, se juega líder, así que es importante sumar hoy. Juega Mariano, se cae Vinicio, juega Disco también, y vamos a dar entrada ya a la alineación de la noche de hoy. Empezando, Pablo. Buenas noches a todos, como siempre, el siguiente, no falla, tampoco falla, no falla nunca, también tendremos a Manu, que pasa, ahí está, Manu que se va a ir, se tiene que ir, y volverá en la segunda parte, va a estar por aquí, también va a estar Jordi, que repite, y que habrá ido bromear, no lo sé, y por último, pues estoy yo, ahora no sé, vale. Partido bueno, y en momentos en los que no estar Madrid bien, también ha salido. Ojo, balón de Lucas dentro del área, el centro, segundo palo, al palo. Mariano, al palo, sigue Asensio dentro del área, afuera. Ay, 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 asensio. Mariano, mirando al cielo, gritando, porque sabe que ha perdido un bloqueo sin clarísima. Che, qué centro de Lucas, eh. Madre mía, como un lado de Lucas, eh. Ojo, ojo, ojo. Ojo, cross dentro del área. Uy, tío, no se ha metido. Uy, no puede ser. Lo ha sacado el portero. ¿Lo ha sacado el portero? Alguien lo ha sacado, lo ha señalado porno, ¿eh? Ramiro, muy bueno. Balón de Madrid, salón de izquierda para Mendy. Mendy que lo ha dejado para la llegada de cross. Bueno, lo ha dejado para Cisco, ¿no? Cisco, Cisco, que se lo ha dejado. Y ha sacado... ...cada la defensa. Ojito al centro. Ojito al centro. ¡Ojo! Vaya golazo de portero. ¿Dónde está? Suena hilosintonía, eh. Suena hilosintonía. Javi, lo gol marca la Real Sociedad. Eh... ¿Qué momento le he dado ya a qué marcador? Va solo, va solo ya. No sé en qué momento le he dado, pero bueno, Salud no haya puesto la Real Sociedad. La aplicación se ha vuelto inteligente. Hostia. Hostia, pero no sé en qué momento le he dado la UE. Bueno, eh... Bueno, nada, marca la Real Sociedad. Golazo de Portu de cabeza. Uf, para juego, ¿no? Brutal, eh. Golazo. Aparecía Nacho Monreal desde el sector izquierdo. Saca centro a segundo palo. Madre mía. Eh, espérate, ¿la ha dado con la chepa? ¿La ha dado con la chepa? ¿Sabes? Centro a segundo palo. Mendy que llegaba tarde. No, no, la ha dado. La ha dado, que no sabe ni cómo la ha dado. La ha dado con la cabeza. Madre mía. Con la cabeza, vale. Con la cabeza, vale. Parece que ha dado con el cumplo, argo. Sí, 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 la ha dado con la 100, la ha dado con la 100. Mira, mira. El rol de Mendy. Y Mendy ha entrado el síndrome de Marcelo ahí, eh. El rol de Mendy. Sí, ha llegado tarde. Madre mía. Pero no, ha llegado mirando a la pelota, tío. Vamos a ver, yo lo digo totalmente, en serio. Tío, yo confío en que el Barça remonte al PSG. Aquí hay muchas risas, pero ya ha llegado el día. ¡Buenos días, buenos días! ¡Ojo! ¡Portu, balón para Israel! ¡No llegó, no llegó, no llegó! Con lo largo de eso ya moría el Madrid en este partido. Con lo largo de allí las patas. ¡Con cross en la frontal! ¡Buena! ¡Madre mía, tío! Podría ir a buscar Xava, pero podría haber tirado al medi. ¡Ojo! ¡Centro! ¡Casemiro! ¡Casemiro, Casemiro la tenía, tío! Bueno, la de Casemiro estaba al lado. Oye, yo sinceramente... Mejor que contra el Atalanta y el Valladolid, por lo menos. Así que, oye, algo que te lleva. Mejor, sí. En lo que es ocasiones y juegos, sí. Porque la realidad también tiene una forma de jugar diferente. Se abre más, se juega más. Pero es un mejor equipo, así que, oye... Bueno, que el Atalanta no, pero... Por eso te va ganando. Bueno, sinceramente te va ganando porque un tío ha dado de cuello y te ha marcado un golo por la escuadra. Pero bueno... Dentro de... Poco han tenido tantas ocasiones en la Real. No, para mí ha sido mejor Madrid. Sí, sí, sí. Opino igual. Lo que pasa es que... Mira, la Real ha tenido bueno en este partido. Lo que llevamos... Bueno el principio de la segunda parte, que ha sido la que ha metido el gol. Y poco más, y el gol hace un golazo. Pero... Pero ha visto ya Madrid muchas veces, tío. Contra equipo replegado, no tiene nada que hacer. Dentro... Algún balón parado... Tío, méteme una, Quillo, de verdad. Fuera fuera del juego. Fuera fuera del juego. Fuera fuera del juego. Fuera fuera del juego. Pero el remate que se vino de cabeza, se va fuera. Ahora que centras, quitas a Mariano, que es lo que se le tiene que dar bien. Así que... Es que las decisiones decidan... Yo no sé cómo será Hugo Duro, ¿no? Pero oye... Eso debe decir que... Mendeza lo veo yo hartito, ¿no? Pero no sé. Llevo desde octubre siempre aquí. ¡Vamos! 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 Espingonza, eso va por ti. Espingonza, leyenda absoluta. Espingonza. 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 Pues ahí está. Marca el Real Madrid. Marca Vinicius Jr. Y... Os la roba a Juegos ahora, creo que. Chopa variar. Centro de... Lucas Vázquez llegando al línea de fondo. ¿Ha rebotado? Después de un taconazo ahí. Sí, ha rebotado. Sí, ha rebotado. Ha rebotado la espalda del 5, creo. Y Vinicius... ¡Ahí está, grande Vinicius! ¿Vinicius qué marca? ¡Ahí está, Vinicius marcando el cagote! Como no ha podido ser de otra forma. Vinicius Jr. en el mercado de rebote. Se me ha hecho la imagen de la celebración de Benzemao diciendo... Bien, Echenique, bien. T gasto en la banda de todos. Lo tengo que hacer. Lo hay que hacer. No me jodas. No hay revisión. No hay revisión, no hay revisión. No hay revisión, no hay revisión. Me voy a dejar la línea de ahora para adelante. Empata el Madrid. El Madrid lleva... Va ya por el partido, claramente. Hombre. Se puede ir a la guerra. Y... 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 A la Real le van a entrar al miedo. No, arregla atrás Arregla atrás Se queda al Madrid dos minutos ¡Ojo centro de Nacho! ¡Uy, casi me dio que llegaba! Pasa el córner Vendí... Ha sacado la media sonrisa No sonrisa completa No está contento del todo ahí Es falsita La caída, cuidado Finaliza Vito el árbitro El final del partido Empata el Real Madrid Empata uno Hoy era importante ganar Porque si ganaba Si ganaba el derbi el próximo domingo Se ponía líder Pero bueno, se enfrenta a uno de los mejores equipos de la liga La Real Que ha tenido suerte Ha marcado la única que ha tenido en todo el partido Y... Bueno, si es que el Madrid en ataque no le da para más Ha marcado un gol, pero... Pero es que eso, es que no le da para más Pues sí Les había dicho que... Que Rodrigo tiene que jugar, tío, eh Rodrigo... Valverde tiene que tener minutos porque... Mira... Rodrigo... Rodrigo le ha metido otro ritmo, eh Al partido ahí en banda, tío Y Valverde igual, vaya Barça-Madrid empatados en liga Pero el Barça por delante? Eh... Sí, porque hasta que no juegue el partido de vuelta No... No cuenta el particular Vale Pues como bien decía Marlo Ahora mismo el Madrid es tercero Empatado a puntos con el Barça 53 ambos equipos El Atlético líder con 58 5 más Y con un partido menos Se sigue teniendo el Atlético de Madrid Y el Sevilla también tiene un partido menos Y el Sevilla también tiene un partido menos Suma 48 En caso de ganar se pondría un 51 Tan solo a dos de Barça-Madrid Y el Sevilla también está ahí, eh A pesar de perder el otro día ¿Contra quién es? El partido que le falta al Atlético y al Sevilla Ahí... Porque son el Bilbao y el Elche Bilbao es el partido que le falta al Atlético, creo Bilbao Uf, vale Pues eso es conocido, eh Ese es duro, eh Bueno Si fuese el Sevilla también iba a ser duro, pero vaya Y el Sevilla y el Elche Yo te digo, el Atlético está en la niña, no? El Atlético es muy bien, eh Hoy no hay, eh Bueno, pues... Conclusiones del partido A Madrid le falta goles sin Benzema Y es algo que ya sabíamos, la verdad Yo creo que ni siquiera es conclusión del partido Yo creo que es algo evidente Y... Tiene que generar muchísimas ocasiones para... El mayor peligro que asemiro a balón parado Sí Y pues no Como casi siempre Valverde y Rodrigo creo que han tenido buenos minutos Volviendo de lesión ¿No? Sí, sí, sí Ha sido una revolución Y una revolución... Por fin hay unos cambios que... Por fin hay cambios que aportan algo Y yo creo que poco más que comentar del partido El resultado El resultado malo teniendo en cuenta el partido Yo creo que el Madrid debería haber ganado hoy Que es lo que pensamos todos, ¿no? Sí El Madrid ha sido superior Ha tenido fuerte, ha metido un golazo Pero... Ha estado bastante mejor Sí Tienen que ganar, pero bueno Si no nos meten... Yo que se contaba ocasionalmente Pero hoy sí que se ha visto que el Madrid ha dominado Que era lo que... Sí Hoy el Madrid ha dominado y ha tenido ocasiones Al final han contado con la de Mariano Una de Casemiro Después Hugo Duro también ha rematado y una de cabeza al final Asensio en la segunda jugada de Mariano Ha tenido el Madrid varias ocasiones La Real solo ha tenido esa de Portu Que ha acabado en gol Que era imparable Para la gente que vendí no estuviese cubriendo bien la posición Sí Pues poco más que comentar, ¿no? Ha dominado, puré que meter Nada más Bueno, chavales Que vaya bien Llego a los de directo A los espectre visualizadores Sí, sí, vamos a despedir ya Bueno, os despedid vosotros si queréis Bueno, chavales Nos vemos a la próxima No sé si partido de huerta de Copa vamos hasta aquí O ya para el derbi Sí, intentaremos estar el próximo miércoles aquí, ¿vale? Para el Barça-Sevilla Veremos si el Barça es capaz de remontar el partido Difícil Por fin un buen partido Pues allí estaremos Bueno, el del Barcelona Pues allí también fue bastante bueno También Y nada más Nos vemos el miércoles De Barça-Sevilla de Copa De Venga Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete!